Entonces, sobre algo que comentaba Raimundo, si es verdad, que es una, dentro de la información que se ha difundido hoy para justificar la no acción de esta fragata, se ha dicho, hombre, estábamos ahí solos, etc, etc. ¿Cómo sabemos? Sí, que España tenía una fragatita y una... Estaban rodeados a la fragata. Y que Francia cuando estuvo, estuvo, porque tenía allí la base de Dibouti, en fin, tenía una fragata. Entonces, no, no, yo solamente quiero aclarar una cosa. Pero mirá el maza. Alfonso, a ver, lo que pasa es que no quieres engañar al personaje. Ya, por eso. Bueno, pues ahora lo aclaras tú, porque tú tienes tu opinión, y me parece que coincide con lo que yo iba a decirte. Lo que no se puede hacer es no valorar una situación de crisis como esta, en comparación, o sea, y sobre todo con el apoyo de los países que se supone que son aliados tuyos, tanto en la OTAN como en la Unión Europea. Lo lógico es que si esa fragata va allí, como ha ido, se pida consejo también a Francia y le diga a usted, si en caso de que nosotros tengamos que actuar, tendremos el apoyo de Francia, ¿qué está? está allí más presente que el país pero nada de eso se hizo nada de eso se hizo, casualmente porque ahora es muy fácil decir estamos aislados y vamos a salir corriendo vamos a ver la fragata Méndez Núñez es probablemente uno de los buques, si no el más moderno de los buques más moderno es de la armada española la secuencia de los hechos es como la contó a Miguel, es decir el pago se produce sorprendentemente para mí sobre la cubierta del barco que es distinto al caso francés que era muchísimo más complicado en el caso francés el pago se produce en tierra van con distintos coches, escapan en distintas direcciones, en el caso español en una manifestación de estupidez de los secuestradores o de secuencia de los secuestradores y que es inmejorable, deciden cobrar a bordo de la cubierta del barco, cubierta en la que se reparten los billetes, de los 6 secuestradores que están en ese momento, se reparten los billetes cada uno, y creo que escapan en dos lanchas, la distancia que hay de esas lanchas hasta la costa daba tiempo, muchísimo más que suficiente para que los helicópteros que están en la fragata pudiesen haber actuado sin saber si había una bomba en el barco pero vamos a ver vamos a ver si tú mañana te pongo un ejemplo más pedreste yo te he puesto así uno muy elemental hay dos bombas en el barco yo te pongo otro ejemplo más pedreste vamos a dejar que tú termino yo te pongo uno más pedreste que quizás te lo comprendas tú mira, imagínate que se produce un atraco en un banco de Madrid y que entran unos secuestradores en un banco de Madrid y tienen como rehenes a 40 personas y dentro del proceso de negociación tratando de proteger la vida de esas 40 clientes empleados y apoderados del banco se les entrega a los atracadores unas sacas con dinero nadie con dos dedos de frente sea funcionario policial incluso periodista plantearía como algo positivo que esos tipos tuviesen libre paso desde España a Cancún a disfrutar de su dinero nos parecería inimaginable es decir, está muy bien pero una vez que os están los rehenes ya sea en Lisboa ya sea a la altura de las Azores o llegando a Cancún hay que trincarlos y traerlos atados de impis y manos y a Madrid ¿qué es lo que hace el gobierno español? ¿qué es lo que es? termino ¿qué es lo que es llamativo en el comportamiento? no toda la gestión para liberar a los 13 pescadores españoles y los 13 africanos eso nadie lo cuestiona y Miguel lo ha dicho de forma como muy clara lo que llama la atención es la orden que se da desde Moncloa para que la fragata en lugar de mirar hacia los secuestradores mire hacia para garantizar la vida de los secuestrados la fragata por favor vamos a ver que los helicópteros me da ningún muerto y eso vale oro vale muy bien vamos a ver y tienes que agradecer que no han sido sodomizados los pescadores no 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 hay que dar las gracias en que no los sodomitaron no al revés y que solo se llevaron las toallas y el dinero de los secuestrados a mi me gustaría contar seguir brevamente por favor todos tienen las nalgas intactas oye brevísimo gran éxito español brevísima han salido con el culo y mataron a 7 mujeres y un niño que acababan pura y salieron para ser hombre hombre que fueron muy eficaces un chiste brevísimo lo de España es este país no puede ser heredero de Pizarro de Cortés hay que hacerlo de Pérez Gil hay un corte hay que hacerlo de Perejil hay que hacerlo de Perejil y si no pobre cara van a limpiar a ver Isabel me parece que no es un chiste es una tragedia porque lo que ha hecho el gobierno de Tapatero es poner un cartel y diga secuestrenle más que aquí pagamos tranquilamente y no perseguimos al delincuente y encima lo hacemos muy limpiamente porque es que fíjense que fácil lo tienen vamos al barquito porque ni siquiera les pedimos complicaciones de que se escondan no no ustedes nos cobran a nosotros en el barco repartimos a los seis secuestradores como muy bien ha dicho Alfonso les repartimos el pastelito el dinero y luego lo que hacemos porque tú dices ¿puede volar el barco? sí si lo hemos leído todos la misma información si lo ha citado el país si no se ha dado cuenta el gobierno de la barbaridad de Mortadelo y Filimón que ha filtrado al diario el país que va en contra totalmente de los intereses de España primero no vemos el dato los seis agentes del CNI según ha contado ese diario que es el que ha contado la información del gobierno resulta que desembarcan en ese país sencillamente un avión de 100 plazas porque el gobierno de España no dispone de ningún otro porque el único otro avión pequeñito que había disponible que no recuerdo que había es un avión que había sido utilizado o se manda para que lo utilice el embajador es decir España es un país que se colapsa el ministerio de defensa porque los militares en la sede del ministerio entran a ver el marca o el interview o lo que sea y resulta que solo dispone de un avión uno que se lo da al embajador porque el otro en el que van seis agentes del CNI tiene 100 plazas llegada de los superespías españoles la orden que tienen es no perseguir no perseguir a los secuestradores que no son piratas maravillosos y bucólicos de la etapa de los bucaneros no son secuestradores son terroristas y lo que se hace es que se les reparte el dinero y se les dice que se le dejen irse porque el barco podía haber explotado sí pero es que tú no cuentas bien como ha sido la secuencia de los hechos llegan los secuestradores se les reparte y tú has dicho tú has dicho no es que yo lo he leído yo lo he leído a lo mejor tú no pero la versión oficial del gobierno la versión oficial del gobierno que hoy filtra el gobierno no ha dado ninguna versión oficial filtra te va a salir alguna sorpresa del gobierno perdona una vez que se van los secuestradores una vez que se van los secuestradores del barco tan vergüenza y una vez que se van se suelta a los a los rehenes y entonces en todos los gobiernos del mundo cuando ya están los rehenes a salvo es cuando se procede a la detención de los delincuentes ese pequeño detalle se te olvida decir que el gobierno de España lo ignora simplemente nos cuenta que qué bien no ha habido muertos pero no persigue a los delincuentes ese es el detalle Enrique y terminamos venga bueno vamos a ver aquí se recordó en un programa digamos el modelo de Julio César es decir se paga el rescate pero luego os voy a colgar del palo mayor en la isla tortuga tampoco eran piratas bucólicos y también se les perseguía y se les colgaba es evidente al margen de cualquier otra cuestión que en la relación con este beneficio el mensaje que ha lanzado España al mundo es que nosotros somos muy secuestrables buenos pagadores que somos que pagamos bien que pagamos bien yo dudo que haya pagado el armador porque yo también es probable que lo hayan pagado con nuestros impuestos me alegro de que hayan salido con vida los que estaban secuestrados pero temo que se ha lanzado un mensaje que puede ser muy perjudicial en el futuro y no se puede estar pagando continuamente porque sería el mismo criterio con los que cogen renes en un banco con la banda terrorista ETA etc si rompes el principio al final a ver que ha venido a la edad a los tiburones a los sí que hizo a los sí de mundo de mundo de la edad porque pagó en el edad porque no pagó aquí vamos a ver Miguel Bernal gracias buenas noches mañana estaremos atentos a esa iniciativa para plantear ustedes le quiero decir yo que tiene desde luego la acción de manos limpias ha sido algo que tiene que dar gracias a muchos ciudadanos porque si no no se hubiera perseguido muchos delitos en este país y digo y sobre todo desde que está Zapatero porque el fiscal ha hecho dejación auténtica de funciones ve a Seotegui y compañía pero yo quiero decirle que ojalá prospere porque si no el cartel de secuestrables es que es automático así que ojalá que Jaime Alonso que es un gran abogado tenga un éxito y lo digo por el bien de todos y la próxima vez nos maten a los Jotegui vamos a dar algunos mensajes y tenemos que ir a la puli rápidamente y para así que Gracias.